Y sobre todo lo que dependes es de hundir vampiros a tu presa, porque no sangras demasiado con esta baraja, bueno los chiquitillos pueden ir sangrando uno a uno, no tienes dominación, esta baraja no utiliza dominación. El redirigir que tienes es el telepathic middirection, que bueno lleva 5, algo es algo, no va mal, por si quieres redirigir algo, pero quizás donde cogea un poco la baraja es en que le cuesta matar a tu presa porque no incluye dominación para sangrar, como podrían ser Conditioning y Gobierno de los no alineados, que podrías meter, si podrías meter alguno y reequilibrar la estructura del mazo. Pero bueno, es la manera con la que yo la he preparado, es un mazo divertido de jugar, es un mazo que la gente evita bloquearte, a no ser que tenga un combate muy bueno, y es divertido. Es un mazo bloqueo, casi bloqueo, no es un bloqueo puro 100%, pero si tiene una buena capacidad de bloquear, utiliza su tomatriz y su aspe, y tenemos aquí a Moacir, que es nuestra estrella, que realmente es difícil, o sea, no es fácil, tampoco es que sea demasiado, muy complejo, pero no es fácil, cuando la gente ve una Moacir en la mesa, dice, uff, cuidado que esta, es fácil que te juegue el agravante de alguna manera y te juegue el amaranto. Entonces, te puede salir un par de veces en la partida, pero ese par de veces pueden ser insuficientes para quitarte un vampiro gordo de tu presa, y que tu presa se vea obligada a gastar pulpa para sacar a otro vampiro en mesa, que puedes volver a intentar pillarle otra vez con lo mismo, ya sea mediante Eagle Side, o bloqueándole cualquier acción contra ti, o acción indirecta que haga, y intentar jugársela otra vez, es la manera con la que tú, entre comillas, sangras, ¿vale?, quitándole vampiros a tu presa de en medio, con el amaranto, o enviándolos a sopor y comiéndolos después, como así. Un poco más, recuerdo que lo que he dicho al principio del vídeo, estos vídeos van sobre todo para jugadores, más bien noveles, evidentemente los jugadores más, que lleváis más años en esto, y si veis el vídeo, pues, me estaréis echando los perros, ah, yo no me metería, oh, chavalanto, ¿dónde vas?, qué loco, con cuatro te vale, vale, tío, sí, sí, es cierto, pero pensad que yo, esto es un pequeño, digamos, guía, y para el jugador novel que diga, bueno, pues yo voy a probarlo así, pero en vez de meter cinco telepathy, voy a meter ocho telepathy, y voy a dejar cinco amaranto, porque me parece bien, vale, que cada uno, o yo le voy a quitar los biotamatúrgicas experiment, porque no me gustan, y voy a meter conditioning, y, vale, si esto ya cada persona hará su baraja, esto es un, digamos, una guía primaria de cómo hacerte un mazo con tu amaturgia y asper, específico, un poco temático con Ulux Bay, con el tema de diabolizar, y, bueno, es una lista primaria para ir empezando a hacerte tu variante, desde luego no es el mazo más óptimo para ir a un torneo, pero bueno, es una base para empezar, espero que os haya gustado el vídeo, disculpad las calidades, porque yo grabo con mi móvil, y nos da la calidad que da, así que os pido perdón, y si he tenido algún error, comentármelo, que lo pondré en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.